Música Estamos en un local muy conocido de Tocache que hemos venido pues a ver que es lo que está pasando que gentita ha venido el día de hoy como podemos observar la gente está viniendo la gente está viniendo con todo y bueno vamos a pasar así que acompáñenme Amiga, vamos a con la batería Amiga, cuéntame lo que ha pasado me preocupa porque no preste nada más porque ya he venido por mi micro Uy, observadora Tú eres una observadora Tú eres una observadora Esta es mi micro La observadora Esperando por tu amor Mío, al inicio Bidín, por favor Este es mi micro Ya he venido ya Ya te di cinco meses ya Bueno, ya que son cinco meses Ya volví a la ocasión Ya que son cinco meses Y vuelve a extrañado Ay, yo también Ya, bueno Hoy ya te quedas, amiga Entonces mira Ya que estoy la observadora Hagamos una cosa Hoy vas a quedarte con el micro Y vas a entrar a entrevistar a toda la gentita de Tocache ¿Qué te parece? Me parece muy perfecto Perfecto Chao, adiós, lárgate Ya volví amigos Yo sé que me han extrañado a mí Ahora le vamos a dar las clases verdaderas a Raquel Porque se ha aprovechado estos cinco meses ¿Cómo estás Jesús? Cuéntanos ¿Qué haces por aquí? A ver Bueno, en esta ocasión Bueno, retomando lo que es la banda de rock Y nos invitaron a este local Lo que es Biringos Y bueno, hemos acudido Como dice Alegremente A participar Banda de rock Yo me quedé en los hermanos Gallardo La cumbia Donde está mi amigo Leo González Estoy sorprendida O sea, tenemos también una agrupación de rock Si, de hecho Ya lo hemos formado hace mucho tiempo Si no que lo estamos retomando Después de unos meses de eso Porque teníamos bastantes labores Con la agrupación de hermano Gallardo Y ya pues Como ya bajó un poco También como dice la presión Ahora estamos tratando de Incursionar un poco en el rock Para que la gente tenga Otra alternativa musical Mi gente linda Te vemos Miren con quien nos encontramos Vamos a molestarlo Amigo lindo ¿Cómo estás? Estoy con Igor Y por aquí con La mamá Biringo Ay, qué linda La pancita Cuéntame Es el nombre Yo pensé que era vikingo La verdad Ah, bueno Esto es un homenaje A mi perro A mi perro peruano Que lo criamos hace cuatro años Y bueno Fue como el primer Ensayo De tener una Una criatura Entonces En homenaje a él Pusimos el nombre Biringo Y cuéntame Este proyecto del rock Así Está súper chévere La gente Está full Es más Va a seguir así ¿Cuáles son los planes? Bueno El proyecto nació con el rock ¿No? El rock es cultura El biringo es cultura Y lo que nosotros Tratamos de Aprovechar en este lugar Es rescatar la cultura No sé si has visto Las frases En los En las En las paredes El mismo El mismo catálogo La carta misma Está ligado A la cultura De la selva ¿No? Entonces lo que queremos Es eso Rescatar la cultura Y el rock Es parte de la cultura Y siempre está presente acá Perfecto Sí Está genial Ahora Para mi día El 31 de octubre El mejor día Obviamente De las brujas ¿Qué hay para el 31? Cuéntanos Tenemos súper sorpresas Estamos pensando Hacer un tema De fiesta De disfraces Con una temática Muy diferente En partición Con Alfa Producciones Y también con Tokio Vir Un equipo Que desde el inicio Estamos formando Y estamos haciendo espectáculos ¿No? Por aquí Con la mamita Viringo Hoy el bebé ¿Cuándo no es el bebé? Diciembre Para diciembre 14 a 19 Ya están Ya falta poquito Ay qué lindo Bueno Por favor Invita a toda la gente Que tenga que venga A visitar a Viringo Bueno Invitamos a toda la gente De Tocache Que venga a visitar Viringo Un lugar tranquilo Agradable Buena comida Variedad de cervezas Estamos ubicados En el Girón Germán Regifo La Cora 24 Por Pasando el parque De Villa Mercedes ¿Cómo pago esto? Es mucha tecnología En mis manos Hola ¿Y tú qué haces aquí? Ya estás Ya estás desempleada Mamita Ya viste Por atrás de cámaras A mi amiga Rosalinda Y la de Mala ¿Cómo? Mira El público a mí Me estaba buscando Ya estaba aburrido Cinco meses contigo Ya pues no Ya mucho Ya Mira que usurpadora Peliteñida No vas a querer venir A decirme Cómo voy a hacer las cosas Por favor Oye mamita La única usurpadora Eres tú aquí Yo te di unas vacaciones Lo único que hice Además Por favor Yo Hasta mi apellido es rubio Así que ¿Qué te pasa? Ojitos falsos ¿Qué te pasa? Ojitos falsos Adiós amigos Quédense conmigo Por favor La voy a dejar a Raquel Un tiempito más Ya vuelvo No se preocupen Voy a seguir disfrutando De la fiesta en Biringos Y vamos a escuchar El concierto de rock Ahí la dejo Con la aburrida de Raquel Adiós Y vamos a escuchar 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 Y vamos a escuchar